Sí, perfecto, pero nos ponemos... Bueno, yo soy presidente de la comisión de dirección. ¿Presidente? De la comisión de dirección. Eduardo Michel. Ah, no es el intendente. ¿Cómo es tu nombre? Ya se lo dije al señor. Bueno, nosotros somos... ¿Usted cómo se llama? Luciano Mares. ¿Luciano? Muy bien, ¿y usted? Jorge Toledo. Toro, pues. Nos escucha. Nosotros somos vecinos de acá del otro lado del muro. Juan de Arrena. Ok. Desde que está el country... ¿Pero cómo no va a saber lo que pasa del otro lado? Ya, no, pará. Tiene que saber usted lo que pasa del otro lado. Sí, sí, pero quiero que me explique que... No, usted tiene que saber que lo tiran el agua de acá. Ya lo que te explico, pará. Desde que está el country, antes que esté el country, mi viejo compró el terreno de ahí y yo tengo dos hermanos. Y el más chico tiene 35 años. No, no estoy hablando del otro lado. En el que está el country, yo me inundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Antes que esté el country, que estaba el campo, no se juntaba ni agua ni en la calle ni en ningún lado. En el que se hizo este country, empezamos a inundar. Y de ahí empezamos a hacer reclamos con el intendente de acá, que había una señora primero, que estaba el intendente acá. Ajá. Fue la única que una vuelta de un vecino fue y le dio un colchón, dos colchones y una heladera a un vecino. Fue la única. Eso fue en el 96, antes del 96. Y después, bueno, vinimos haciendo reclamos, que se arrimaban ONG, que no hacían esto, que lo otro, que se hablaban... No, siempre nos cagaron. Inclusive, nos dijeron lo de ahí, en una quinta que está al lado, que el intendente ya hizo esa obra, que ya la cobró, dice como mierda, dice que ya está afigurado, que eso es un... Tienen que hacer un entubamiento. Sí, perdóname, ¿de qué obra? La obra que nosotros estamos reclamando. ¿De adentro hacia adentro? No, no, de afuero. Ajá. De adentro hacia afuero. Porque justo cuando ve... ¿Tiene los agujeritos abajo para que salga el agua? ¿Tiene medio metro la suelda? Hicieron los agujeros esos abajo en el agua. Le taparon esos afuero, se cae el paredón como pasaba antes. Claro, antes se caía, ¿sabuera? Se cayó un montón de veces. ¿Tiene que haber otras... ¿Tiene que haber otras... ¿Tiene que haber problemas con la gente de afuera? La solución es que tienen que estuvar... ...de ahí donde sale la laguna artificial que hicieron. Esa choca justo contra el barrio de nosotros, que es donde vivimos todos nosotros, y ahí empieza el barrio con las... ¿Y después tiene otro canal usted también, que está escondido cuando pasa la caballerita? ¿Y el canal? ¿Ustedes no lo saben? Hay una caballerita, otro canal por la Felita Moreno, que choca contra otro canal grande que hicieron... Ese viene por Felito Moreno. Felito Moreno, pero no, pero chabá con el... No, pero ese ya lo entubaron para el darragueño. Eso lo hizo la Intendencia. Pero fue tapado. ¿Los chicos nomás? No, los chicos. Taparon, dice que lo taparon. Dice que lo taparon, sí. ¿Quién dice? Hay que verlo usted, hay que ver el ingeniero. ¿Ingeniero? Nosotros no somos ingenieros. ¿Cómo nos explica? ¿No se puede abrir la obra nomás con una masa? Nosotros con la idea esa nos mantenemos, que nosotros no somos ingenieros ni nada. ¿No te das cuenta? Está bien, a ver, yo les propongo, conmigo nunca hablaron. No, no, no. ¿Verdad? El Intendente fue a mi casa, el Intendente fue a mi casa, me anotó cosa por cosa, me dijo, ¿ustedes saben lo que tienen que hacer? Ir a hacer reclamos acá adelante, prenderle fuego, y cuando estén haciendo los caballos, él no dio ese consejo. El Intendente, que vengamos y prendamos fuego acá, pero yo no lo hago acá. A ver, ¿sabe otra que lo dijo? ¿Ustedes quieren joder a ellos? Se me hacen fácil. ¿Pondáis José de los Caballos? ¿Pondáis en todo el tejido? ¿Pondáis en todo? ¿Quién pierde? Él no dijo. Así lo dijo. Y me dijo, me dijo que me prometió que nos iba a llevar aunque sea agua. Porque nosotros no podemos tomar agua allá. ¿El agua? ¿Pero te va a poner a tomar agua? Sale, sale... ¿Con las culacas acá? Como están los caballos ahí, toda la bosta de los caballos, va todo hasta el barrio de nosotros. Las napas están todas arruinadas, los cimientos, las casas están todas arruinadas, mi casa están todas arruinadas. Si usted quiere, mañana vayan y después no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no... Más que a los caballos. No, no. No, eso es algo de la... Tiene el apellido. Tienen a lo que yo me dedico, yo soy el presidente de la comisión directiva, lo digo acá para el señor que está firmado. Bueno, si son de una baile... Lo que sí les digo, que yo, en algún momento, o alguna persona, o yo, va a ir a la municipalidad, y lo que vamos a pedir es que hagamos una reunión entre ustedes, el municipio y nosotros. Les explico por qué. Porque decimos, no sé si una vuelta, no hubiera tenido... Bueno, una vez, pero ahora, bueno, la otra no. Ahora ya se va a secar. No, 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 no. ¿Y cuál es la pretensión suena, señor? ¿Saben lo que tienen que hacer? ¿Saben lo que tienen que hacer? En vez de tirar el agua para acá, saquen el agua para siempre a la 27. Es fácil. Es fácil. Los fluviales que hicieron de este lado... No, no, no. No tiren el agua para acá. No, no, en su momento lo quisimos hacer y no nos lo permitieron. En su momento lo quisimos hacer y no nos lo permitieron. ¿Sabe por qué? Porque los fluviales que hicieron acá abajo, cuando hicieron la 197, son solamente para el agua que cae en la 197. No está calculado para las calles de los costados. Bueno, claro. Y usted sabe... No, pero... Está bien, pará. Déjenme ver. ¿Aparte por qué va la laguna para aquel lado? Si no, esa laguna artificial que hicieron ustedes no estaría... Pero, no, pero ¿saben qué pasa? Esa laguna artificial, está bien, nosotros la agrandamos para contener un poquito más de agua. Cuando ustedes tienen agua en sus casas, nosotros de este lado de la pared... Cuando no, el agua cuando no tiene nada, es agua. Cuando para de sobe, viene el agua. No, 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 no. ¿Tenemos calnaciones todos con el momento que el agua empieza a salir? Así, así la agrandamos. ¿Y sale muy de muerte? Hagamos una cosa. La próxima lluvia, en vez de que ustedes nos tiren la pared, nos ponemos de un lado y del otro. Y vemos exactamente tres o cuatro personas. Traemos la afirmación. ¿No se falta esperar una lluvia? A vos, vos te la compras la zona. La próxima lluvia. Yo no sé cómo está para comprar eso. ¿Cómo vos para comprar mejor la lluvia? No, no, no. Hablemos bien. Hablemos bien, queremos resolver el problema. Sí, no, está bien, está bien. Usted tiene razón. Porque usted tiene razón. Para insultar siempre de tiempo. Lo que pasa es que la gente está podrida de eso. Está podrida de que le promete, le promete, le promete. ¿Cuánto tiempo haces? No, no lo sé. Mañana pasada. No, no lo sé. No me quiero comprometer. No, pero no me pida un compromiso. No se compromete en adelante la cámara. No, no, no se compromete. Yo no puedo comprometerme si no sé la obra que hay. ¿Compro? ¿A qué me voy a hacer? Comprometo a hacer meterse en el tiempo. Me comprometo a meterme en el tiempo. ¿Qué sé yo? Una semana y vamos a venir de vuelta. Peor va a ser la fecha. No, pero en una semana nos quedamos. Bueno, pero aunque se hable con el intendente, ustedes se comunican todo. Ustedes todo el tiempo. Cuando pasó, lo que pasó. Lo único que no se comunican es con la gente. Mira, mira ahora el momento de la policía. Entonces, ¿para qué hablas contigo? Bueno, pero ¿por qué no nos cuida otra? No se cuida otra. Yo estoy intentando, estoy intentando darle una solución. Claro, pero si ustedes decían que yo encontré una solución, hubiese ido los mismos mismos a ver cómo... Muchachos, si yo no me quiero comprometer, no vengo. No, viene acá porque estamos nosotros acá. Usted viene acá porque estamos nosotros reclamando, pero nadie va sin que vengan nosotros. Necesitamos agua. Jefe, ¿se compromete con ayudarnos aunque sea con agua y colchones para algunos que no tienen? No le cuesta mucho, no le costaría mucho. No tenemos agua. Buenas cosas, no tenemos agua. Con eso te lo soluciono entre mañana y pasado. No tenemos agua, por lo menos hay gente que... A mí me falta el colchón. Yo sí les creo, señora. ¿Cómo no? ¿Y cómo no lo van a creer? Si es verdad. La televisión no está en mis manos. Para mí es mucho más cómodo estar mirando la televisión. Para mí también sería muy cómodo estar mirando la televisión. Nosotros no tenemos nada. Ya no tenemos nada. De lo que se trata es que hablemos de cosas que se puedan cumplir, no de cosas que no están en mis manos poder solucionarlas. Esto viene ya hace 10 años. Bueno, pero ustedes tienen que arreglar con... Jefe. Pero no puedo hacer nada. Jefe. Jefe. Si usted no puede hacer algo con la municipalidad, nosotros menos. Bueno, pero en 10 años pueden haber hecho algo con la municipalidad. Yo no dije eso. Bueno. Hasta ahora lo que te dije es que yo nunca me junté con la gente de la municipalidad. Bueno, ve, las veces que dijeron ellos que se juntaron un montón de veces ustedes con la municipalidad. Digo, yo soy Eduardo. Tratame bien porque yo te trato bien. Sí, diga. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. El intendente... Estamos hablando bien. Estamos hablando bien. Vamos por parte. El intendente que estaba... No, no, no. Se juntaron tres veces con la municipalidad. El intendente de acá y que se juntaron tres veces, que él le presentó un proyecto que de acá, de allá, que estaba tomando el pelo. No, no te puedo decir. No, no te están tomando el pelo. No, que no. Yo tenía un solo calzoncillo y lo encontré en el Tigre. Sí, es que no, pero si no le dan vuelo a ustedes que tienen todo el poder, no van a dar vuelo a nosotros. Si ustedes le pagan fortuna, no sé. Pero hagamos un... Bueno, intentalo, pero nosotros... Bueno, si no lo han... Llame, no me puedo comprometer a decirte de hoy para mañana, o como decía la señora, de hoy a una semana. Porque no sé qué es lo que voy a poder lograr. Bueno, pero si sea... Pero si me... Pero si me... Pero si... Bueno, ya le dije, unos colchones y agua, eso me comprometo a que le podemos dar. Y ahí es lo mínimo que... Ahora, no, 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 nada. Yo tampoco necesito colchones. No puedo colchones, no puedo colchones. No puedo colchones, no se me arreglen ahora. Bueno, pero que lleven agua, que no se puede tomar agua. No voy a volver a juntar con ustedes y le voy a decir. Vengo a dar la cara, igual que te puedo asegurar que nosotros... Te puedo asegurar, yo te comprometo a vos y al señor, al señor, al señor... Yo no sé si es el barrio Textil, que se nos metía por el puesto 6, por la otra entrada. Y no sabemos a dónde mandarlo. ¿Entendés? El barrio Textil está... Nada, nada que ver. El barrio Textil está mucho antes de que tenés el canto. Pero yo soy un lago. Yo creo que es un lago porque no hay grado. Y eso viene la barrio Textil, que es por acá. Al haber tantas cosas en el country, que van levantando los terrenos y el agua se va buscando para el barrio. ¿Qué tiene que ver si hay un barrio? Eso no dijo el intendente. ¿Cómo? ¿Perdón? Señor, no se puede hacer nada, ¿eh? Una manzana. Un vecino te levanta, el agua va a ir buscando un contado. Te levanta la otra vecina, el agua va a ir buscando para acá. Eso está haciendo el country con ustedes. No, no es así. Cuando llueve tanto el agua... Bueno, eso me estaba explicando. Busca la pendiente. Eso me estaba diciendo el intendente. Bueno, Perito Moreno también se inunda. Perito Moreno también se inunda. Y no por culpa no es. La calle de nosotros, no le figura a faltar. No lo sabes, ¿eh? ¿Dónde será? A ver, y bueno. Le voy a decir la calle de ahí, porque si la de ahí estaría a faltar, la cosa abierta del sabor, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Bueno, vos vamos a pedir con la municipalidad para que hagan lo mismo. Porque, escuché, te decía, este estado de ver o toda la, que es la jugada de la jugada de la jugada, esa la tienen que tomar. Acá la lucha que se cante con el otro, con el otro canal que va. Bueno, es la solución. Y van a la reguera, ahí. Yo también le tengo un canal de Perito Moreno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué hacemos. ¿Nosotros podemos ayudar, aunque sea hacer los pozos o algo? Bueno. ¿No es que no tenemos interés de hacer las pozos? Me comprometo, como les dije al principio, a involucrarme en el problema. No les puedo dar hoy ni una fecha ni una solución. Les puedo dar solución a lo que he pedido de colchones y agua. Sí, no, eso es esencial por los chicos. Sí, no, eso para luego. Pero les pido, les pido, por favor, que me den un tiempo, tienen mi nombre y apellido. La próxima vez. Eduardo, Nietzsche, Nietzsche. Pregúnten por el cumbre. Nietzsche, Nietzsche. Hay que ver la próxima ayuda que va. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Que nos cuide, cuánto sería. Nosotros vamos a esperar a la fe de más lluvia, a ver quién va a lluvia y luego le movemos de vuelta. ¿Y si no lluvemos? No sé, mojamos, coca es con coca. Pero en una semana no va a venir ninguna solución. No hay un lugar donde llueve. O sea, si quieren ponen una solución. Oye, mantienen la solución. Si quieren mueven los... Sí, lo mismo me dijo el intendente cuando fue a la comisión. Ah, no, así dicen todo bien. Ojalá que Eduardo... Ojalá que... Ojalá que... Ojalá que dé la solución. Vamos a demostrarle que todavía confiamos con la comisión. Pero siempre va a ser mejor solución esta que salga y le va a dar la cara y le va a dar la bolsa que no le va a dar la cara. Sí, como decía el domingo. Yo el domingo me cansé de pedir por alguien. ¿Qué te quedaste? De pedir por alguien que le va a dar la cara. Decía que no hubieran llevado una bomba para sacar la bolsa. Claro, bueno. O usted sabe lo que es llegar a la casa con los chicos que no querían de dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eso nos está pasando a todos. ¿Qué pasa? Yo tengo una hermana que es orla muda, tuvo el hijo y se estuvo aquí a otro lado. ¿Por qué se tiene que ir a otro lado? ¿Por qué se tiene que ir a otro lado? ¿Es un paso para adelante? Sí, no. Sí, está bien. Bueno, aprovechemos, no, denme un poquito de tiempo. No lleguemos a que venamos y rompamos toda la entrada. No, 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 no. No queríamos llegar a eso, no, no. La pared no hay que tirarla más. No, no, no. Eso les juega en contra. No, no, la pared lo tiraron en contra. No, no, no. Si no, estaríamos hablando con ustedes. A ver, ¿cómo les expreso que todo lo que ustedes dicen no va a caer en saco? Ahora les digo. La pared se cae sola, maestro. Buenas tardes. Que tapen todos los... Ah, la pared se cae sola. Ahora se cae sola. No, de este lado se cae sola, fíjate. Mirá, la tira a él se le cayó y se le cayó. ¿El domingo se cayó sola? No, hace tres años más o menos. Ah, bueno, pero el domingo se cayó sola. No, el domingo la tiraron uno de la vila. Por eso. Son más dañinos. Está bien, entonces, ustedes tienen que cuidar que no tiren la pared. Bueno, pero... Lo único que les pedimos... Nosotros la cuidamos a todos, ¿no? Hablamos a vos, te voy a ir a tu nombre. ¿Qué más te voy a ir a tu habitación? Te doy mi palabra o no. Y si yo no puedo hacer nada, vengo, te doy la cara y te digo, flaco, discúlpame, hasta acá llegué. Bueno, dame una fecha delante de la cámara. ¿Eh? Las decimos una semana y nos reunimos de vuelta. ¿Para qué hicieron los agujeros ahí? ¿Para qué hicieron los agujeros ahí? ¿Para qué hicieron los agujeros ahí? ¿Dónde están tirados? ¿Los agujeros a qué? ¿En la pared? ¿A tanto hay agujeros en el piso? ¿A medio metro. Para que no haya tanta presión de agua en la pared cuando sube del lado nuestro? Claro. Para eso se hizo. No, nunca va a subir, nunca. ¿Por eso? Y no va a salir. Sí, sí. Mira que nunca va a subir el agua acá. ¿Tienes que ver la presión del agua en el piso? ¿Tienes que ver? Los ladrillos... No le traje la afirmación. ¿Sabés cuánto hay de agua del lado nuestro? Cuando ustedes tienen 30, 40 centímetros, hay un metro y medio del lado nuestro. No, escuchá. Nosotros al revés. ¿Sabés lo que estamos pensando? Hacer un reservorio más grande para juntar toda el agua del lado nuestro. ¿Vos querés que esas ventanas estén ciegas? Yo te las hago ciegas, las ventanas. Si ustedes están convencidos que los inundamos nosotros... ¿Usted nos inunda? Sí, yo. No, porque nosotros... Ah, nosotros. Nosotros, nosotros. Ah. Nosotros sellamos las ventanas y hacemos la pared para que contenga 2, 3 metros de agua. La pared está quebrada. No, la hago, la tiro a la mierda, la hago a la mierda. La volteé a la pared, la volteé a la mierda. No, no la va a voltear a la mierda. No, no la volteó a la mierda. No, no la volteó a la mierda. ¿Otro que la volteó a la mierda? No, pero volteó sobre el perito. Pero porque era una pared... Es que me dejaste una vieja ahí. Sí, pero era una pared, era una pared hecha, libro. Hacíamos una pared hecha, dios mío. Pero en lugar de dos meses... Ahora no se va a caer más. No, pero te digo... Yo no estoy convencido de que... Bueno, pero ¿sabés lo que nosotros queremos? Que vos primero, antes de que levantes la pared... No, no queremos que la levanten ahora, porque no nos conviene. Más vale que esté así y que el agua vaya saliendo. O que no esté la pared. La solución, aunque sea... Igual que escuché a mí. ¿Alguna cuestión de seguridad o por el alambre? Claro, bueno, eso ya está. ¿Llega alambre o por los pavallos allá? ¿Dios quisieron una casita? ¿Quisieron una casita? No, voy a escuchar al hombre porque va a decir que no le... Ustedes tienen motivación que sale por la cabezarilla. Por el perito moreno. Es chica esa. A veces lo vinieron con la otra, quisieron la otra. Es chica. Esa es la que es chica. Y esa cuando es rebalza, choca contra la pared esa, se puede por esa. Choca ahí. No sé. No estoy en ese nivel. Acá por el costado del muro. Es muy chiquito. Es muy chiquita, sí, mirá. Redondita, sí. ¿Usted por qué dice por un tema de seguridad en el alambre? ¿No somos ni en el puente que íbamos a entrar a la delambre? No, nadie. Yo no lo digo. Claro, pero nos dice vamos a poner a la... Pone bien seguridad, me va. Yo voy a levantar por ahí. Te puedo hacer la pregunta, porque a nosotros nos denunciaron como que rompimos muros para entrar a la delambre. No, no. A nosotros nos denunciaron a la delambre. ¿Estamos hablando? Sí, sí, sí. Ah, le pongo eso. Vamos en el caso. Ah, le pongo eso. Ah, le pongo eso. Ah, le pongo eso. Ah, le pongo eso. Porque a nosotros... No sé, ya le pongo eso. ¿No me pongo eso? ¿No me pongo eso? ¿No me pongo eso? ¿No me pongo eso? Engaño, pues eran los que morieron a esa chica allá. ¿Cómo? Engaño... La abogada del country No, no, acá ninguna abogada No, no, el country no tiene abogada El country no tiene abogada En la comisaría le fue así que tenía abogada acá Bueno, tranquilo Vamos a manejar esto Hoy es el día Dame 10 días 10 días Dame 10 días Dentro de 10 días nos volvemos a los contados Este mierda, el otro volvemos Hoy es miércoles Dentro de 10 días volvemos a los contados Ahí hay una placita Los chicos se van a bajar ahí Y cuando ese calor no se aguanta el olor a los caballos Los chicos así se van a bajar Así las tenemos que bajar Los chicos de verdad Yo no puedo hablar con ustedes Es un poco de ventaja Lo que ustedes deberían hacer es formar una comisión Y después hablamos de 3 o 4 personas de ustedes Vienen Conversamos Y si hay alguna novedad Seguimos esperando Y si ustedes no quieren esperar En 2 días esperamos el agua Yo les voy a hacer llegar agua Yo les voy a hacer llegar agua Va a salir más caro si tenemos que anotar todas las cosas Pero ustedes pueden Nosotros entendemos que tienen que poner prensa Imagínense que Si mandamos una demanda Si, está bien que usted está acá Pero imagínense si usted Le voy a mandar Si podemos nosotros Tienen que ponerse en el lugar también Y bueno, en 3 días Si estoy acá Yo voy a mandar Dispuesto a escucharlos No vengo dispuesto a pelear Yo no quiero nada No, nosotros tampoco Si siempre vamos a venir de mala manera No, no, no Vinimos pacificando No, no Vinimos a hablar No vinieron los otros David Los otros No, a mí me gusta la verdad La verdad Está bien, vamos Vamos por la verdad Claro Vamos a ir Ojalá que usted pueda Ojalá que usted pueda Ojalá que usted pueda Y vamos a estar con usted Miércoles 23 Acuérdense de Eduardo Miércoles 23 Acercamos el agua A los más rápido Acá Miércoles 23 A las 19 horas ¿De acuerdo? Sí No tiran más el muro No, no, no Pero fue Una tormenta más ¿Qué hacemos, amigo? ¿Eh? Una tormenta más ¿Qué hacemos? Cualquier cosa venimos Yo no voy a nada a un lugar Nos la van con Una tormenta más La van acá Nosotros también Estamos poniendo De la noche a la mañana No vamos a poder hacer nada Yo me llevo a la mitad Y voy a venir a vivir con usted acá Sí Este también Un lugarcito ahí Dormí acá Y yo dormí Bueno, entonces Bueno